Bueno, hasta el momento la prueba que se puede utilizar y que es más confiable es la de PCR. Ese es un diagnóstico caro y difícil. En el caso de México, como ustedes tal vez ya saben, se decidió que tiene que ser un diagnóstico emitido por un laboratorio en particular que se llama INDRE. Está acá en Lomas de Plateros. Pero en teoría es una técnica que se puede montar en varios lugares geográficos y en varias instituciones y que si se sigue exactamente el mismo protocolo, pues se puede llegar al diagnóstico. Sigue siendo una prueba muy cara. Entonces creo yo que en el futuro vamos a ver alguna prueba más sencilla como pasó con COVID. Dejamos de buscar a través de la técnica de PCR este virus y se pudo reconocer a través de algo que llamamos una prueba rápida, la prueba de antígeno viral. Entonces esta lo que hace es que nos dice que el virus está presente sin poder especificar ni cuánto ni nada más, pero sí nos dice si está presente o no en una muestra tomada en algún tejido afectado. Aquí lo que se busca por el momento es que haya lesiones en la piel. Y si sí las hay, a partir de esas lesiones se toma la muestra. Por ejemplo, puede ser una costra que va a contener el virus y esa costra es la que se somete a la prueba. Puede ser una muestra de piel tomada de la roncha o de la mancha y que se lleve al laboratorio. Como lo más fácil es tomar una costra, pues eso es lo que se busca desprender y colocar en un tubo para mandarlo a hacer la prueba. Cuando se sepa que una persona está enferma, no tener contacto y mucho menos cercano con esa persona, pero debemos de empezar a pensar y ya hablar en términos más concretos de cuándo obtener vacuna y poder ofrecerle a las personas que están enfermas y a sus contactos por el momento la posibilidad de vacunarse. Ojalá que no llegue el momento en el que se tenga que ofrecer la vacuna en forma más amplia, pero hay una vacuna. ¡Gracias!